No sé cambiar para bien, para bien Ya no piensas en resistir Suele saber cuánto está en necesidad No te voy a dejar perder Dígame a mí, qué me das, qué me das Qué me puedo aceptar, voy a dejar matanzando Quieres saber por qué estoy aquí Esto no me vas a entender Ya no piense de al estar conmigo No volverás para despertar Vas a tirar al estar conmigo Y vas a intentar que sea mucho mejor No volverás para despertar Vas a tirar al estar conmigo Y vas a intentar que sea mucho mejor Déjame en paz, no lo quiero explicar Sabes lo que me hace sentir Vamos a darnos otra verdad Pero no es a mentir Dígame a mí, qué me das, qué me das, qué me das Qué me puedes aceptar, dejar matanzando Dame un sueño sin vida Del sueño conmigo No me va a ir conmigo Y es un sueño sin vida Qué me das, qué me das Contra que sea que al estar conmigo No volverás para despertar Vamos a pegar al estar camino y hoy vas a encontrar otra clase de amor Encina, que me ves, que me ves, que me puedes tocar y estar junto a ti Encina, que me ves, que me ves, que me puedes tocar y estar junto a ti Encina, que me ves, que me ves, que me ves